Y ya son 12 los heridos a causa de un aparatoso accidente ocurrido en el tercer anillo de la avenida Virgen de Cotoca. El conductor causante de este hecho manejaba bajo influencias del alcohol. Seis costillas quebradas es el resultado de una de las víctimas del aparatoso accidente usitado la noche del domingo en la avenida Virgen de Cotoca. La víctima se encuentra con la salud delicada. No sabemos nada, el doctor todavía no nos ha dicho nada. Lo único que hemos tratado de hablar con él es que nos ha dicho que está estable pero que está en control porque mi mamá tiene problemas de presión. Entonces nos dijeron que estaba con las costillas fracturadas y que teníamos que estar al pendiente de lo que diga. La dirección de tránsito informó que el conductor que ocasionó el accidente se encontraba en estado etílico. Aparentemente perdió el control debido al exceso de velocidad. Se encuentran aproximadamente 11 personas que han sido impactadas por este golpe violento del conductor que se encontraba bajo influencia alcohólica. Al momento el conductor ha sido aprehendido, el vehículo es retenido, ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público. Mañana en horas de la mañana va a ser puesto ante un juez cautelar para que pueda ser puesto a consideración de él y su situación jurídica defina el mismo juez. ¿El alcohólico está establecido? Sí, el conductor está bajo influencia alcohólica. Tiene 1.5 de alcohol por cada mil centímetros cúbicos en su sangre. Aprendido en celda de tránsito permanece a la espera de una audiencia de medida cautelar. Ha sido imputado por lesiones graves y leves en accidente de tránsito con la agravante de consumo de alcohol. Cúbicos. Cúbicos.